No sé por qué, no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Quiero que se repita la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Dale, métele, solo por capricho, sumétele Motívate, agárralo con tu mano y verás que es algo sano Dale para antipatán y súbete en el pelo, ven, lúcete No me hagas perder el tiempo, dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y prendemos en llamas juntos en la habitación Quiero que se repita la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo